Saludos a toda nuestra comunidad, bienvenidos a un video más para el canal. En el video del día de hoy te estaremos hablando acerca de la edad gestacional y en qué momento tenemos que revisar el sexo de los bebés. Y bien, decidimos hacer este video como respuesta a una de nuestras suscriptoras, Karen Hernández nos dice, si quiero saber el sexo, ¿a las cuántas semanas puedo realizar el ultrasonido? Y esta es una pregunta muy frecuente que nos suelen hacer, es muy común que tengan este tipo de duda, este tipo de pregunta, y bueno, ya le estamos dando la respuesta. Y bien, tenemos que en las ecografías, para muchos ecógrafos o para mucha gente que se dedica a hacer ultrasonidos de bebés, muchas veces no es tan importante ver el sexo, pero en realidad sí es importante por varias razones. Una de ellas es importante detectar algún tipo de malformación que esté ligada al sexo. Otra situación que es de gran interés es porque casi siempre la familia está muy muy interesada en saber el sexo del bebé, porque les gusta comprar ropita del sexo específicamente de su bebé, ya sea ropa de niño o ropa de niña. Y también para hacer los clásicos que ahora están muy de moda, los baby showers, ¿no? Para hacer la revelación del sexo. Y bueno, contestando a la pregunta de nuestra suscriptora, ¿a qué edad gestacional es buen momento para revisar esta situación del sexo del bebé? ¿A qué edad gestacional? ¿A las cuantas semanas? Y bueno, tenemos dos principales momentos en que se tendría que, o en que se puede revisar esto. Y bien, uno de estos momentos va a llegar entre la semana 11 y la 14, en donde utilizaremos la técnica del tubérculo genital. Cuando vemos este tubérculo genital, lo vamos a ver en este tipo de imágenes, en un ultrasonido, en donde veremos o valoraremos el ángulo que se forma del tubérculo genital con la piel de la región sacra. Cuando es mayor de 30 grados, se tratará de un niño, y cuando es menor de 30 grados, corresponderá a una niña. Este método tiene un porcentaje de certeza, más o menos entre el 78 y el 93%. Es propenso a que se cometan errores en este método, sobre todo dependiendo de la experiencia que tenga el operador, usándolo. En lo personal, yo no lo uso mucho porque no es tan confiable. Puede llegar a equivocarte con este tipo de método. Y bien, después tenemos otro método o otra edad gestacional en la que se podrá revisar este detalle, y eso es para un diagnóstico del 100%. Para un diagnóstico del 100% del sexo del bebé, nosotros recomendamos que te realices un ultrasonido después de la semana 22. Después de la semana 22, prácticamente el 100% de los bebés se va a dejar ver con una exactitud del 100%. Después de la semana 22, muy difícilmente se va a equivocar la persona que esté tratando de ver el sexo, porque ya es muy evidente. Ya los genitales del bebé alcanzaron un tamaño que es suficiente para que tú lo puedas apreciar. Incluso en la consulta, el mismo paciente al estar viendo el ultrasonido, pues dice, es niño, se da cuenta, o es niña. Es relativamente fácil cuando ya se domina o cuando ya se tiene bien aprendidas lo que son las imágenes que van a determinar el sexo, que como hemos visto en videos pasados, vamos a ver el signo de la hamburguesa o del grano de café, en el caso de las niñas, y vamos a ver el signo de la tortuguita, en el caso de los de cuando son niños. ¿Sale? Y bueno, básicamente lo que estás viendo es los testículos del bebé y su glande, y en el caso de las niñas, los labios mayores, es lo que vas a estar viendo. Y nuevamente, la precisión de este método va a depender siempre de la persona que esté realizando el ultrasonido, de su experiencia y de su maestría a la hora de ejecutar el estudio, de realizar el estudio. Y bueno amigos, eso ha sido el video de hoy, espero que te haya gustado. No olvides regalarnos un like, suscribirte al canal, que nos hace mucha falta que te suscribas, y bueno, les mando un saludo, activen la campanita de notificaciones, y nos vemos en próximos videos. Que tengan un hermoso día, una hermosa noche, o una hermosa tarde, no sé en qué momento me estén viendo el día. Nos vemos en próximas entregas, y no olviden suscribirse, nos hace falta, suscríbanse. Adiós. Adiós.